Estoy admirada de su puntualidad. ¿Cómo están? Oigan, pregunten, queremos que hoy empezamos las presentaciones, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces, pues vamos a empezar luego con nuestro equipo número uno, que nos va a empezar a hablar del chat. Aquí no hay tanto problema de que ustedes puedan publicar. Miren, les voy a dar nada más un tutorial rápido, a lo mejor ya lo saben, pero, pues vamos a revisar. Se van a la parte donde dice presentar ahora, ustedes también pueden hacerlo. Y ponen todo en tu pantalla, lo ponen, le ponen compartir, ¿sale? Ahorita ustedes ya van a ver mi, este, está presentando para todos. Aquí queda mi pantalla, pero cuando ustedes presentan eso, abajo de su nombre va a aparecer otra vez su nombre con el signo de voz, o sea, de sonido tachado. Entonces, ahí pican en el centro y les va a aparecer una como pija, ¿sale? Y con eso ustedes ya pueden presentar. ¿Sale? Aquí ustedes ya están viendo mi pantalla. Aquí es donde tienen que picar, ¿ok? Entonces, este, yo me voy a salir. Listo. Y pueden empezar a compartir, por favor. Ahí grabamos la sesión. Listo, ya está. Cierro mi micrófono y espero el equipo número uno que empiece a... Exacto, muy bien, Dani. Excelente. Excelente. Cierro mi micrófono. Buenas tardes, compañeros, maestra. Nosotros somos el equipo uno y le vamos a hablar del chato y los alimentos. Empezamos con cereales. Espérame tanto, espérame tanto. Ya, muy bien. Bueno, los cereales, su humedad, tomando en cuenta tres ejemplos, que es el trigo, la cebada y la colza, es este, pues, bajo, 14, 12 y 8 por ciento. Su pH puede llegar de 1 a 5, dependiendo ya el cereal, pero el promedio es de 1 a 5. Su temperatura debe ser inferior a 18 grados y el tiempo que pueden estar en una bolsa, en un paquete completamente cerrado, es de 6 a 12 meses y en una bolsa abierta de 2 a 3 meses. Gracias. 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 Las legumbres. Como ejemplo están las habas, las lentejas, los guisantes verdes y la soja. Su acidez, dependiendo que legumbre sea, puede llegar de 1 a 4. Y la actividad de agua para todas es de 0.51 a 0.89. Su temperatura de refrigeración, igualmente para todas. Es de 0 grados centígrados a 5 grados centígrados. ¿Qué pasa? 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 Bueno, de la carne, la humedad en 100 gramos de carne de vacuno es de 65%, cordero 58%, cerdo 53% y pollo 67%. La acidez es un promedio de 5.5 en su pH y la temperatura, la que deben estar para conservarse las carnes, es en refrigeración a 4 grados centígrados y de congelación a menos 18 grados. Y el tiempo, el pollo crudo en refrigeración puede aguantar de 1 a 2 días y en congelación hasta un año. El cocido en refrigeración 4 días y congelación de 2 a 6 meses. La carne roja y la carne de puerco crudas aguantan en refrigeración un máximo de 5 días y en congelación igual hasta un año. La carne roja y la carne de puerco cocida en refrigeración 4 días y en congelación un máximo de 6 meses. ¿Y los derivados? De los derivados, el jamón tiene una humedad de un 61%, la salchicha de un 85%, la longaniza de un 37%, el tocino 85% y la mortadela 58%. Su acidez en general y en promedio es de 5.8, la temperatura a la que deben estar es de 4 a 8 grados centígrados y el jamón tiene un tiempo de refrigeración de una semana. Aquí hablamos del jamón que por ejemplo se compra en los supermercados y te lo rebanan, ¿no? Ya te lo llevas en bolsita. La salchicha en refrigeración igual aguanta 5 días y en congelación 2 semanas. Aquí la refrigeración de la salchicha es con el... Bueno, la refrigeración y la congelación es con el paquete totalmente sellado. Entonces, sin abrirnos. La longaniza tiene un tiempo de refrigeración de 1 a 2 días y de congelación de 1 a 3 meses. El tocino, refrigeración de una semana y tiempo de congelación hasta de un mes. Y por último, la mortadela, un tiempo de refrigeración de 1 a 2 días y una congelación de 1 a 3 meses. Bueno, los lácteos. El tiempo de vida es con refrigeración. Entonces, iniciamos con la leche. Nos referimos a leche de caja con una humedad de 88%, una acidez de 6.4 a 6.6. El tiempo de vida es de 72 horas después de que se abre la caja, a una temperatura de 2 a 5 grados. El queso blanco es de 46 a 54% de humedad. Su acidez es de 5.1 a 5.9 y su tiempo de vida es de 30 días de su elaboración, no de cuando uno lo compra. Su temperatura tiene que estar a 2 y a 5 grados máximo. El queso crema tiene una humedad de 55%, una acidez de 5.1 a 5.9 y su tiempo de vida es de 21 días. Su temperatura igual tiene que ser de 2 a 5 grados. El quesillo es de 46 y 54% de humedad. Su acidez es de 5.1 a 5.9 y su tiempo de vida es de 30 días. Su temperatura tiene que ser igual de 2 grados a 5 grados. El yogur tiene una humedad de 80 a 90%. Su acidez es de 0.8 a 1.8 y su tiempo de vida es de 21 días después de que se abre de su empaque o ya sea que sea de bote. Y su temperatura tiene que ser de 2 a 5 grados. La crema tiene una humedad de 59.80%, una acidez de 0.05 a 0.29 y su tiempo de vida es de 3 meses. Su temperatura tiene que estar igual de 2 a 5 grados. Bueno, en lo que nos referimos al queso, entre menor sea su humedad, su tiempo de vida es mayor. Entonces, si queremos, no sé, preservar un queso mozzarella o cosas así, tiene un tiempo de vida mayor como de un mes a dos o tres. La mantequilla está por último, tiene una humedad del 16%, una acidez que va menor de 4.6 y un tiempo de vida de 6 semanas. Y tiene que estar a una temperatura de 0 grados o si la tenemos a 10, su tiempo de vida disminuye a 3 semanas. Los alimentos proteicos junto con la carne. Bueno, como sabemos, el huevo entra dentro de los alimentos proteicos junto con la carne. Su aportación nutrimental a nuestra dieta es muy importante porque tan solo por unidad nos aporta 75 kilocalorías más o menos. Entonces, permite que tengamos una dieta equilibrada y completa. Tiene una actividad de agua de 0.97 y su acidez se divide en dos. El pH de la yema es de 5.9 a 6.2 y se puede llegar a incrementar durante el almacenamiento hasta 6.8. Y en cuanto a la clara, su pH es de 7.6 y se incrementa desde 8.9 a 9.4 en almacenamiento. Esto es porque durante este periodo el huevo pierde CO2 a través de la cáscara. Su temperatura de conservación es a temperatura ambiente de 7 grados a 15 grados centígrados. Y también se podría congelar y refrigerar. Refrigerar es adecuado también porque podemos controlar su temperatura y saber en qué estado se encuentra el huevo. Y congelado podemos almacenarlo solamente en estado líquido. Es decir, batimos el huevo y ya es como lo podemos congelar. Ya que si lo congelamos entero, la cáscara es demasiado frágil y puede romperse con el frío. El huevo en polvo tiene una actividad de agua de 0.40 y un 5% de humedad. Como primer ejemplo de la carne de ave, el pollo, que tiene un 0.17% de acidez. Y su temperatura de conservación en congelación es a no mayor de menos 15 grados centígrados. El pollo entero tiene un 66% de agua aproximadamente en estado crudo. Y cocido llega al 60%. Más específicamente tenemos la carne blanca y la carne oscura del pollo con pellejo. Esta diferencia se hace porque... Porque hay partes de las aves que usan más que otras. Por ejemplo, en el caso del pollo o las gallinas, bueno, el pollo, no utilizan tanto las extremidades superiores como son las alas y el pecho, sino que al ser un ave que no vuela, sino que se desplaza por tierra, tiene más, digamos, incremento de oxígeno y de sangre en las extremidades inferiores, que son las piernas. Entonces, al tener más sangre en las piernas, se vuelve carne oscura. Y las partes que no usa tanto son la carne blanca. En el caso de los patos, por ejemplo, que es una vez que vuelan, su carne oscura es de las alas y el pecho, y la carne blanca es de las piernas. Entonces, depende de cada ave, las partes del músculo, blancas o oscuras. En el caso de la carne blanca, tiene un 69% de agua cuando está cruda y un 61% cuando está cocida. Y en el caso de la oscura, tiene un 66% cuando está cruda y un 59% cuando está cocida. Y como último ejemplo, tenemos al pavo, que tiene un 71.5% de agua, 0.15% de acidez, y sus temperaturas de almacenamiento son en refrigeración de 4.4 grados centígrados o 40 Fahrenheit y de menos 17 grados centígrados o 0 Fahrenheit en congelación. Luego tenemos la tabla del tiempo respecto al producto y depende de si éste está en refrigeración o congelación, tarda más o menos de almacenamiento. La refrigeración se considera de 4.4 grados centígrados o 40 Fahrenheit y la congelación de menos 17.8 centígrados o 0 Fahrenheit. En el caso del pollo o del pavo, ya sea entero o en trozos, su periodo de almacenamiento en refrigeración es corto, de 1 a 2 días, y en congelación llega de 9 meses a 1 año. Luego vienen los huevos y algunas presentaciones o productos elaborados con los mismos. El huevo crudo con cáscara en refrigeración dura de 3 a 5 semanas y como ya lo mencioné antes, en congelación debe almacenarse en estado de líquido luego de batir yema y clara juntas. Si se llegara a congelar el huevo con cáscara por accidente, se debe usar inmediatamente después de congelar y para descongelarse se debe meter al refrigerador, es decir, no se debe descongelar a temperatura del ambiente. Luego hay otros productos que no se pueden congelar, como los huevos duros, los sustitutos del huevo líquidos, ya sea abiertos o sin abrir, los sustitutos del huevo congelados una vez abiertos y el ponche de huevo casero, que es una preparación que no sé si alguien la haya consumido o preparado, pero es una bebida que se consume más o menos por el tiempo de Navidad. Obviamente es a base de huevo, también lleva leche, azúcar, cáscara de limón, vainilla, no es moscada y canela en polvo y opcionalmente licor, como ron blanco o whisky. Entonces, ese tipo de preparaciones no se debe congelar. Y por último tenemos las preparaciones que están en contacto con el calor y horneadas o cocidas. Por ejemplo, el quiche relleno y los guisados con huevo, que después de preparados o horneados, duran en congelación de dos a tres meses y en refrigeración de tres a cuatro días. Y así, como se puede observar, en refrigeración tarda menos tiempo y pues en congelación un poquito más. Bueno, niños, una observación. ¿Segura que habíamos quedado lo que tenían que investigar como tal era el chat? ¿Qué es el chat? No, todavía falta, solo que... Ah, ok. Solo que se me dio a prender mi micrófono. Ok. Gracias, Dani, porque de repente dije como que se fue. Fueron por otro lado. Digo, no es que esté mal, pero... Gracias, Dani. Entonces, este... Con paciencia. Y esperan. Gracias, Dani. Bueno, ahora, las grasas. Los dos ejemplos que pusimos fueron la manteca de cerdo y el aceite de oliva, los cuales tienen una acidez de dos y siete respectivamente, y en cuanto a la actividad de agua, tienen cero punto cinco, que es como de las menores. La temperatura a la que debe estar la manteca de cerdo es a cinco grados centígrados y el aceite de oliva a catorce, a veintiuno grados centígrados, pero también puede estar a temperatura ambiente siempre y cuando se mantenga bien cerrado. Y, bueno, el tiempo en el que se debe de consumir en el que ya no es peligroso, la manteca de cerdo son doce meses desde su fabricación y el aceite de oliva son quince. Igual, como había dicho antes, tiene que estar bien cerrado. Y, bueno, el pescado, los crustáceos y los moluscos marinos. Pusimos tres ejemplos, digo, cuatro, que son el pescado fresco, el cangrejo, los langostinos y las almejas. La acidez es del pescado fresco es de seis punto ocho a siete, del cangrejo es de siete, de los langostinos es de seis punto ocho a siete y de las almejas seis punto cinco. Estos productos del mar y, pues, en general, la mayoría tienen como el pH ideal para la reproducción de microorganismos y la actividad de agua en todos los productos del mar tiene un cero punto noventa y ocho y puede llegar a ser un poco más alta. Esto también es ideal para que los microorganismos se reproduzcan. y, bueno, la temperatura ideal del refrigerador es de cuatro grados centígrados, del congelador es de menos dieciocho grados centígrados y, en cambio, la cocción debe tener una temperatura interna de sesenta y tres grados centígrados en todos los productos. Cuando ya no cumple esta temperatura, pues, ya hay como un riesgo mayor que los microorganismos se reproduzcan. Y, en cambio, al tiempo, todos estos tienen una duración en el refrigerador de uno y ya como máximo, máximo dos días. Y, bueno, en el congelador el pescado fresco es de seis a nueve meses, del cangrejo dos, de los langostinos seis a doce y de las almejas tres a cuatro. Pero estos se deben congelar inmediatamente después de que se compraron. y ya eso era bien. Chicos, este lo que va a ir es lo siguiente. Este sí, estuvo bien lo que pusieron y cómo fueron desglosando cada uno de los alimentos. Pero se acuerdan que lo que les había dicho que lo que teníamos que hacer como tal es un repaso. Es acordarnos que era el chato. De hecho, en clase yo se los había comentado pero se centraron en todos los alimentos pero no me dijeron que es el chato. O sea, ¿qué se refiere? O sea, si me fueron dando temperaturas, el tiempo que tienen que estar en refrigeración, de grasas, de proteínas, de todo eso. pero exactamente ese es el chato no lo abordaron. O sea, ¿a qué me refiero con la C? ¿a qué me refiero con...? Digo, lo abordaron de manera general pero no me dijeron por ejemplo entre qué rasgos y qué rangos podía yo volver a tomar lo de la temperatura. Lo que habíamos dicho dónde es mi punto de peligro, riesgo, si beneficia o porque no recuerdo al menos cuando yo he escuchado bien y si no ya sus compañeros me dirán si me equivoqué o sea, ¿qué alimentos o qué microorganismos pueden descomponerse o qué microorganismos pueden estar en lugares con oxígeno sin oxígeno? O sea, ¿no mencionaron eso? El tiempo, ¿cuánto tiempo se descompone un alimento? La temperatura la que se descompone pero de manera general. Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan el chart es la comida, el oxígeno, tampoco me hablaron de eso. El chart es más que referirnos a los alimentos y cómo conservarlos que sí es cierto que es propio de nuestra materia pero lo que estamos haciendo ahorita es un repaso de lo que ya deberían saber ustedes. Se les pasó, ahorita que me dijo Dani que ahorita yo pensé que lo ibas a tomar Dani, o sea, si hablaste de entre qué temperatura deben estar los pescados, en qué temperatura, pero eso es conservación del alimento. Entonces, ¿cómo evito o qué cosas debe haber un alimento que favorezcan el desarrollo de microorganismos? Esa es la parte que se les pasó. O sea, lo demás bien pero la esencia de lo que les tocaba se repasó no. Entonces, no sé si no no sé si, no sé, o sea, no sé qué tengo que comentar. Chicos, ¿qué me comentan al respecto? Dani. Ni siquiera no podemos explicar eso, aparte de lo que ya le explicamos. ¿Sí? Digo, ese que pusieron ustedes, este, no está mal. Este, digo, no, no está mal, no es algo que esté mal, pero acuérdense que es diferente la conservación del alimento y evitar que se descomponga a ver el desarrollo de los microorganismos dentro del alimento, que al final le cuentas eso. Creo que no lo buscaron así, ¿verdad? o no sé, este, digo, no, no está mal, de verdad, les prometo que no está mal, o sea, sí, no se ve mucho como para asegurarnos más de que es cada cosa, pero, pero, bueno, pero, les faltó esa parte. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con sus compañeros y ya vemos después como, como, retomamos eso y aparte era como muy sencilla, o sea, muy, este, muy sencilla y a lo mejor pudieron haber tomado esa parte sencilla, y después, este, terminar de apoyarse con esta parte. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con sus compañeros, no sé a quién le toca, chicos, ya vieron cómo hacen el proceso y no sé a quién le toque, al equipo número 2. Mira, entonces, lo tendríamos que volver a explicar, o bueno, o sea, otra solución. Sí necesitamos esa parte, mija, porque justamente esa parte del chat, ¿se acuerdan que lo mencionamos en clase? Por si necesitaba, yo quiero que detallaran esa parte, digo, me veo bien repetitiva, chicos, pero, este, nos faltó esa fundamentación, o sea, sí, y se acuerdan que aún se habló de la actividad de agua, sí lo mencionaron, pero, cuando hablamos de agua, también tenemos que ver de qué rango a qué rango vamos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, se me queda muy claro que el pescado, fresco, o sea, toda la parte de la pesca, fresco, pues, tiene mucha actividad de agua, no la carne, tiene mucha actividad de agua, pero, nos faltó esa parte de la delimitación, o sea, de, por ejemplo, un alimento perecedero, ¿qué actividad de agua tiene? Un poco perecedero, ¿cuánto tiene? Y un no perecedero, ¿cuánta actividad de agua tiene? Digo, sí lo mencionaron dentro de los alimentos, pero, ese tipo de rango, y entonces, bueno, esos alimentos que ustedes proporcionaron, ¿qué actividad de agua tienen? ¿Sí? Entonces, sí vamos a necesitar que como que retomen esa parte, y, y lo mismo que ustedes presentaron, es también como una manera de resumen, pero incorporándolos ya como tal con lo del chat. Déjenme les, espérame tantito, ahorita les comparto algo, la humedad, humedad, alimento, así de eso. Mejor esa fue la situación. Pueden encontrarla como en Televisión de Servicios de Alimentos, es cha, cha, t, t, o, ajá, me está bien pasando una, una t, y si ustedes lo llegan a ver acá, incluso está en videos, te trae que es el chato y la cocina, este, tiene mucho que ver con la iniquidad de alimentos, conoce, sabes que, bueno, el distintivo H, ¿no? ¿Qué significa chato? Hay incluso algunos videos hasta de 4 minutos que les pueden servir, y hay un artículo PDF, déjenme, se los pongo, que les puede servir mucho para identificar, ¿vale? Digo, no, vuelvo a repetirles, no estuvieron mal, no, es que, si investigación no sirva, pero, se me fueron, de hecho, hasta este, este que está acá está súper chiquito, son, son unas cosas que tienen que retomar, y obviamente, gracias por el, o porque, por lo que hicieron, eso estuvo súper bien. Entonces, bueno, trae cocina, me da la acidez, temperatura, qué comida, de hecho, si ustedes lo buscan, es algo muy sencillito, muy, muy, muy sencillo, este, muy, muy sencillo, incluso, en este que les encontré de videos, el video más grande, duran 4 minutos, todos los demás son muy pequeños. Entonces, bueno, les puede servir un poquito para que lo, lo, este, fundamento, no sé quién de ustedes lo vaya a fundamentar, pero bueno, no pasa, está bien, todos los demás, está bien, ya nada más uniríamos eso del chato con lo que les decía de la actividad de agua, esa parte de la actividad de agua va a ser bien, bien, bien importante, nos va a servir muchísimo la actividad de agua, porque va a ser la base de muchos de los procesos de conservación que vamos a usar. ok, entonces ya nada más chequen eso, les digo, no está complicado, no es tanto, en realidad de verdad créeme que es algo muy sencillito, les voy a poner acá un video y de ahí ya saben que me poseen y pueden encontrar cualquiera, o sea, este es uno de un chico que se está hablando, ¿dónde está? aquí estamos, puede ser este o les digo, o veanlo dentro del distintivo arte también, entonces, nada más se completen eso y la tablita que les había comentado de la actividad de agua en alimentos y a lo mejor ya no tan específico como lo que ustedes acaban de hacer o sí, o sea, poner, bueno, de tal a tal, de cero a tanto es la actividad de agua de los perecederos, ¿sale? y entonces, los alimentos que ustedes presentaron ver en qué parte de la actividad de agua quedan, ¿sí? chicos, entonces, les encargo, ya nada más es algo muy chiquito, si ustedes les digo, si lo vuelven a buscar ahorita, lo van a encontrar desde una página, no hay mucho, y nada más, nuevamente, la tabla y el ubicar los alimentos que ustedes mencionaron en esa tabla, eso sería todo, entonces, ya lo estaríamos revisando, ¿el bueno, les parece? ya para complementar y también después con, a través de Apolo, por favor, este, hagan el proceso de intercambiar diapositivas, Talea, no me apoyes, por favor, para que, ¿sí? gracias, mi hijo, bueno, pues muy bien chicos, entonces ya nada más ese pequeño detalle, bueno, vamos con el equipo número 2, ¿quién es el 2? y vemos si nos da tiempo, somos nosotros, ploja, y nosotros, ah, ok, eso, este, ¿qué tal es su presentación? ah, Antonio, perdón, ¿qué tan larga es su presentación? ¿mande? ¿qué tan larga es su presentación? está, un poco larga, pero no tanta como la anterior, este, porque tenemos 6 minutos, ¿terminarán en ese tiempo? ¿o lo dejamos para antes? no, porfa, no acabamos en tampoco. Bueno, pues entonces dejamos hasta aquí, y nos estamos conectando el próximo lunes, este, pasaría nuevamente ustedes chicas, este, y Nino, a hacer nada más el pequeño resumen, que de hecho ponganlo al, antes de lo que habló Nino, para que sea como la parte de la introducción, y después ya lo que sigue de las diapositivas, ¿no os parece? y ya con eso, bueno, ya iríamos terminando. ¿sí niños? todo muy bien, y ya nos estamos conectando el próximo día, ¿no? Sí, porque ya no nos daría tiempo. Ok, excelente, bueno, pues entonces que tengan, buena tarde, y nos, y buen fin de semana, nos conectamos el próximo lunes, cuídense mucho chicos, adiós, buenas tardes, adiós, 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 buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes.